Otros de los consentidos en el palenque de Tepabril 2014 fueron el dueto Río Roma. Un par de jóvenes compositores, José Luis y Raúl, que después de varios años de colocar éxitos en voces como las de Alejandro Fernández, Camila y Luis Fonsi, por mencionar algunos, se lanzaron por su cuenta para interpretar sus propias canciones, ganándose un lugar en el género romántico. Durante su visita a Tepatitlana adelantaron el proyecto a futuro de grabar con música mexicana, aunque señalaron también que esto puede tardar algunos años. Yo creo que sí falta, sí falta tiempo la verdad, faltan años, o sea faltan unos 3, 4 años, pero en el momento que salga va a ser un disco bien hechecito, tenemos grandes exponentes que obviamente son nuestros amigos, los admiramos mucho, pero tenemos pocos, si lo piensan tenemos pocos, por ahí está Pepe y Pedro por supuesto, pero es un género que no debe morir por nada, entonces algún día va a ser un gusto solamente porque a nosotros es la balada romántica. La sorpresa para el público que llenó el lugar fue escucharlos cantar precisamente acompañados del mariachi, además de la interpretación de algunos temas de otras agrupaciones. La noche se caracterizó por el romanticismo que emana de las canciones de este dueto. Para Central Noticias, Rafael Hermosillo.